El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hizo un recorrido de supervisión por la obra de remozamiento integral de la calzada Pedro A. Galván en su primera etapa. A un costado de los edificios de los poderes judicial y legislativo, dio inicio a los trabajos de reconstrucción de la glorieta de la piedra lisa, la cual fue demolida. Es así que vamos prácticamente a reconstruir en su totalidad la glorieta de la piedra lisa. Vamos a construir la base para la escultura que forma una réplica de la actual piedra lisa por medio de elementos geométricos. Realizaremos la base que contará con una banqueta perimetral que permitirá a los visitantes de la zona acercarse a la escultura para interactuar con ella. También en la base incluirá un espejo de agua con un juego de altura con chorros de agua. En dicha glorieta se construirá una escultura en homenaje a la niñez colimense, de acuerdo al proyecto del artista Rafael Samarripa Castañeda. Nada me ha producido tanta felicidad como realizar este monumento dedicado a los niños, a la libertad, al ascenso. Nada me ha producido más felicidad que esto que les estoy mencionando. Además de una pequeña fuente, esta glorieta tendrá tres esculturas de bronce representando a los niños. Tanto la glorieta de la piedra lisa como la primera etapa de la calzada Galván estarán terminadas a finales de este mes, aunque estos trabajos pudieran ser inaugurados en los primeros días de marzo. Será uno de los grandes paseos colimenses que cumple también con normas modernas. Estuvo aquí inspeccionando esta obra hace pocos días la secretaria Rosario Robles de Sedatu y pues constató el cumplimiento de normatividad vigente, pero sobre todo muy moderna, que privilegia el transporte no motorizado. Por eso queremos grandes banquetas para los peatones, por eso queremos ciclovías y que todo ello nos permita disfrutar cada vez más de nuestra ciudad. El mandatario, acompañado por el presidente del Congreso del Estado Federico Rangel Ozano y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Bernardo Alfredo Salazar Santana y el delegado de la Secretaría de Gobernación Luis León Aponte, hizo un recorrido de supervisión para constatar el avance en la remodelación de la calzada Galván. Noticias 12.1 Marcos Rivera Este señor es fanático de la América. No se la cree.